Bueno, a malos tiempos hay que darle un poco a la imaginación, aquí me he hecho un rodillo casero, un poco rústico, pero bueno, ya veis que está hecho con cachos de madera, hasta de cajas de fresas, y bueno, parece que funciona. Bueno, aquí en la parte esta le he puesto aquí una goma para que no se saba, y en el otro lado, que era más complicado porque la barra de madera está un poco inclinada, pues en principio se me rompió, pero luego con una V que hay para enganchar las persianas en los cajones de las persianas, pues con eso y unas bridas lo he puesto y funciona perfecto. No se rompe, vamos, que aguanta bien el peso. Luego, claro, esto, la rueda se volvía loca, entonces le he puesto atrás aquí un invento con una barra de aluminio y con la empuñadura del manillar, que es de goma, que es moldeable, pues le he puesto dos en las esquinas, dos rodamientos, uno en cada lado, de viejos que tenía, de un eje trasero de la bici, y luego con un pedazo de goma para que no se salga, y bueno, pues ahí, como veis, hay sujeto también con cachos de hierro que tenía y por ahí, pues nada, luego una, también una sirga aquí, pues para que apriete más todavía y no se mueva. Y bueno, pues este es el invento. Luego en la parte de delante le he puesto, para sujetar, para que no se mueva, un soporte de bicis, y bueno, pegado a la pared, y con una cuerda que va al mueble, pues así va sujetada a la pared y no se mueve la bici para nada, va a estar totalmente rígida. Y nada, bueno, pues este es el invento. Espero que os guste. Adiós.